¡Qué bonito cuando te veo ahí! ¡Qué bonito cuando te siento! ¡Qué bonito poder sentirte así! ¡Junto a mí! ¡Qué bonito cuando me hablas ahí! ¡Qué bonito cuando te callas! ¡Qué bonito poder sentirte así! ¡Siempre así! ¡Ay qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar! ¡Como siempre hacíamos los dos! ¡Ay! Que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará ¡Qué bonito tu pelo negro hay! ¡Qué bonito tu pelo entero! ¡Qué bonito mi amor todo tu ser! ¡Sí tu ser! ¡Qué bonito serías poder volar! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! de mí se apartará, qué bonito cuando acaricio hay guitarra entre mis manos, qué bonito poder sentirte así, siempre así, qué bonito mi amor todo tu ser, sí tu ser, qué bonito mi amor todo tu ser, sí tu ser, ay qué bonito sería poder volar a tu lado, ponerme yo a cantar como siempre hacíamos los dos, ay que mi cuerpo no para de notar, que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará Gracias familia y amigos, agradezco a mis amigos y a mi familia